Estamos ahora recorriendo el otro lote donde justo en estos momentos se encuentran realizando las labores culturales con el motocultivador. Estamos avanzando, vemos por ejemplo acá también otro plantón, esta vez sí con una marca distinta, en este caso tiene una pintura verde con tres puntos y vemos allá en la parte posterior del lote que se encuentra la maquinaria realizando las labores de movimiento de tierra contra las malezas y también para la aireación de las raíces de los plantones. Asimismo también vemos que el personal se encuentra realizando la labor de raspado y extracción de malas hierbas. Nos encontramos en el lote de plantones de pecano de cuatro años de edad. Como vemos la altura de estos plantones oscila entre unos tres metros aproximadamente. Vemos cómo van quedando los campos ya aptos, limpios para lo que es la visita de los clientes. Una vez que se levante la cuarentena, este estado de emergencia sanitario, vemos la labor directa acá del motocultivador, labor que se realiza cada 15 días para efectos de mantener los campos limpios, libres de malezas, así como también para realizar lo que es el movimiento de tierra. Para cualquier información sobre lo que es la conducción, mantenimiento o instalación de los plantones, fertilizaciones, podas, instalación de plantones en campo y cualquier otra asesoría técnica estamos a su disposición en los teléfonos 956-01-6095 y 945-018-118.